Bueno, y anunciamos antes de irnos a la pausa que tenemos, ya está con nosotros de hace temprano, metiendo la cuchara por ahí. Sisto Gavín, mi hermano querido. Buenas, buenas, hermano Mado. ¿Cómo te sientes? Aprecio respecto de siempre. Igual, igual yo a ti, tú sabes. Mi compañero Revolución. Sí. Ah, sí, 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 sí. Mira, cuéntanos, ponnos en contexto, ¿cómo está el tema educativo a propósito de las denuncias, de las entregas de los útiles, el tema de las construcciones? Bueno, todo lo que tiene que ver que tú manejas muy bien sobre la educación y el inicio del año escolar. Bueno, mira, ahora en este inicio del año escolar 2024-2025, que desde el día primero de agosto nuestros docentes se encuentran en unas jornadas bastantes, incluso cuestionables en algunos aspectos, en términos de su organización, de su calidad, de su contenido, de la alimentación, en fin, de todo. Y fíjate cómo realmente nos encontramos con que el Ministerio en vacaciones o hizo muy poca cosa o prácticamente no ha hecho nada. Mucha impericia, mucha improvisación. Nos encontramos con que ya el 26 de agosto debe iniciar la docencia. ¿Dónde están los centros educativos que presentamos en imágenes, que se presentaron en este programa, en todo el país? Nada, no hay acciones concretas. La falta de docentes, la falta de personal administrativo, lo que tiene que ver con el cumplimiento de los acuerdos firmados con el presidente de la República como testigo, con los docentes jubilados, con la evaluación al desempeño, con todos los temas. Esto llevó incluso al ADP a realizar una movilización en plenas vacaciones. El día 30 de julio, una gran manifestación frente al Miner, procurando que el Miner actúe a tiempo, procurando que el Miner no espere que llegue el 26 de agosto, que los estudiantes estén en las escuelas para ir a pasar un paño con pasta, para ir a pintar aulas, para ir a cuando debió en todo el mes de julio y ahora todavía en los días de agosto que faltan para iniciar la docencia, entonces proceder a resolver esas problemáticas. Pero tú te encuentras con una falta de cupo terrible, los padres y madres desesperados y los directores de centros educativos y equipos de gestión y docentes también desesperados porque el Miner termina presionando a los equipos de gestión y docentes de las escuelas. Sin embargo, ¿dónde están las 10.000 aulas que debieron haber construido? Mínimo unas 6.000, ¿dónde están? Solo han construido mil y pico de aulas de 10.000 que debieron construirse y eso va a generar que una cantidad importante, recordemos que el año escolar pasado unos 10.000 estudiantes se quedaron fuera de cupo y ahora vamos más o menos por ahí. ¿Y con qué responde el Ministro de Educación? A que el estudiante que no tenga cupo en la escuela pública irá a un colegio privado. Y al Ministro se le olvidó que los colegios privados... No, y además, ellos dijeron que cubrirían esa parte, no cumplieron con los padres que hicieron eso el año escolar pasado. Pero además, la mayoría de los centros educativos privados no son de jornada escolar extendida. Y el cupo está en las escuelas, la falta de cupo está, porque el 70% de los centros educativos del país ya es jornada escolar extendida. Y el 90% o 95% de los centros educativos privados no son jornada escolar extendida. Pero además, también hay diferencia en los propios libros de texto que se utilizan y otros apellidos. Oyecito, en ese mismo sentido, he escuchado una información, la dijo un profesor en una ocasión, y ha estado saliendo en redes el tema de que producto de la inclusión en las escuelas de niños haitianos en cantidades, eso provoca que niños dominicanos no puedan accesar a las escuelas. ¿Está pasando eso de verdad? Me parece que no es por eso la falta de cupo, es por la falta de construcción de aulas del Ministerio de Educación, que como les dije ahorita, debió construir 10.000 aulas y no ha construido ni siquiera 1.500. De manera que ahí es que está el problema, en la construcción de las aulas. Lo que tiene que ver con ese aspecto es eso, es que construyan las aulas necesarias. Mira, la sobrepoblación estudiantil aquí va a ser mucho mayor a partir del 26 de agosto. ¿Por qué? Porque cuando un centro educativo concluye el año escolar pasado, su matrícula que terminó en ese centro, que no se va, que se mantiene, ¿verdad? Los que no han terminado todos esos ciclos ahí completos o el nivel completo, esos se mantienen. Y cuando tú tienes 40 o 45 y te llegan entonces una gran cantidad, cientos de estudiantes a inscribirse nuevos, ¿qué hace un director de un centro? Incluso hay una escuela en Río San Juan donde la directora está recolectando palitos y madera para ella construir aulas, para ella decir, yo voy a hacer varias ranchetas porque he asumido la posición de inscribir a todos los estudiantes que vengan, porque es un derecho. Pero entonces el Miner que busque las aulas... Un momentito. Y ella ha dicho, yo voy a ver si construyo ranchetas yo. Eso es un cuento, ¿verdad? No, eso es ahí en Río San Juan. Eso es ahí en Río San Juan. Repito la pregunta, quizá no se escuchó bien. Y oye, eso es ahí en Río San Juan. La directora ha dicho, no, pero yo estoy viendo a ver cómo construyo ranchetas y estoy recolectando palitos y madera porque yo sí cumplo con lo que dijo el mandato de sí. Ok, es un derecho, pero es un derecho que tiene que garantizarlo el Estado, ¿verdad? Claro, obviamente. Entonces, pero qué denuncia hizo el distrito, para ponerte otro ejemplo. El director del distrito, de uno de los distritos de la regional 12, en Higüey, qué denuncia hizo, que tiene un déficit de 6.000 estudiantes, solo en Higüey, solo en ese distrito, de 6.000 estudiantes, fuera, que no tienen cupo. Entonces, realmente es la falta de 6.000 estudiantes que quedarían fuera de la docencia por no tener aulas, por no tener espacios. Entonces, ¿quién ha fracasado en el ministerio? La gestión educativa que encabeza Ángel Hernández. ¿Pudiera interpretarse eso como una intención de ir privatizando la educación pública? Porque si tú me dices, los que no caben van al sector privado, entonces luego no hacemos escuela para que sean... Eso es lo que ha dicho el ministro. Eso es lo que ha dicho el ministro. Entiendo que muchos colegios privados han entrado al sistema de educación y el Estado los cubre. Recuerda que cuando llegó la Tanda Extendida, mucha gente emigró a la Escuela Pública, esperando que el Miner cumpliría de manera total con las Ordenanzas 01-2014 que creó la Jornada Escolar Extendida y con la Ordenanza 02-2019 que la amplía. Sin embargo, el Miner ha convertido la Escuela de Tanda Extendida en una especie de guardería, sin los talleristas, sin los monitores, sin las artes, sin la educación física integral, sin los contenidos alternativos que permitan que más allá de los contenidos regulares. Entonces, ¿qué pasa? Tú has tocado, Yerlán, un eje transversal, no solo de cara a la educación, sino de cara a la actual política del Estado de la República Dominicana. La llamada alianza público-privada no es más que eso. El Consejo Económico de Educación. Si tú buscas el sector salud, si tú buscas el sector educación, si tú buscas el sector vivienda, si tú buscas todos los sectores en términos de políticas sociales en el país, ¿hacia dónde van? Hacia lo privado. La alianza público-privada, entre comillas, no es más que ir a fortalecer lo privado y desmeritar lo público y desprestigiar lo público. Fíjate incluso que la propia campaña del Ministerio de Educación es de desacreditar lo público, de desacreditar la propia escuela, de desacreditar a los propios docentes, que en vez de aplicar una política de formación permanente, de fortalezas, y de motivar a los docentes para fortalecerlos y ampliar las condiciones en los centros educativos, lo que hace es una política de desmérito total, de manera que eso está vinculado a esa visión de fortalecer lo privado. Y fortalecer lo privado también desde la propia gestión educativa, que parte de los recursos, la mayoría de los recursos, se van a dónde, hacia ese Consejo Económico de Educación, que es un nombre que lo ha asumido Francis y que nosotros lo asumimos desde el punto de vista de su composición y desde el punto de vista de su política. ¿Qué pasó con el Programa Nacional de Inducción? ¿A dónde se fueron la mayoría de los recursos? A sector privado. ¿Qué ocurre con la mayoría de las políticas del Miner? A ONGs internacionales, nacionales, a lo privado. Y entonces lo público se queda abandonado por esa concepción de fortalecer lo privado y intereses particulares. Es decir, que nosotros vamos a tener en poco tiempo la desaparición de lo político que encuentra una excusa de no lograr administrar. Es decir, el político está admitiendo que es pésimo administrando y transfiere desde su posición política a lo privado. Sin embargo, hay muestras de que lo público puede funcionar. O búscame el Banco de Reservas de la República Dominicana. O búscame el Banco Central. Y hay otros ejemplos. El Estado está diseñado para que sean políticos que lo administran. El asunto está en la visión y en el enfoque. ¿La DGI? Sí, la DGI. El asunto está en la honestidad y en el enfoque. O sea, que hay interés. Y además, a la política a la cual se obedece. ¿Se obedece a qué? A la política neoliberal. A la política de reducir la capacidad del Estado como ente realmente, que es el que debe cumplir, como lo establece la Constitución de la República, en el caso de educación, en el artículo 63, para las políticas sociales y los derechos del Estado. Entonces, esa es la visión que se representa. Y en educación hay amenazas profundizadas en esos niveles de despojar al pueblo dominicano de la educación pública, de la escuela y además del presupuesto educativo que este pueblo luchó para que fuera a la escuela. A mí me ha preocupado unas declaraciones que vi. Yo no sé si fue un fake news o fue un contexto mal replicado del ministro. Entiendo que el TCA, el Tribunal Superior Administrativo, le manda una sentencia al Ministerio de Educación que debe incluir en el currículum la enseñanza no solamente de la Constitución, sino la educación vial. Y de buenas a primeras, en vez de asumir el mandato como docente, como maestro, como interesado en la educación, dice que va a atacar esa decisión del TCA. Ha dicho Ángel Hernández que apelaría a esa decisión. Apelaría a esa decisión. Lo que es una locura. Lo que es un equívoco mayúsculo. Porque mira lo que pasa. Él señaló lo siguiente. Él dijo, y lo voy a conectar con lo que dijo con el tema de la privatización, que decía ayer Jan, porque ese equipo que está en el Miner es puramente privado y viene de cúpulas de universidades privadas y de sectores privados de la educación, que no me estoy refiriendo al sector privado de la educación como los colegios, como las universidades. Que hacen su función. Que es un subsector, claro, que existe y que está ahí y que respetamos y que hace sus aportes. Porque sabemos en la sociedad dominicana en que estamos. Existe la educación pública y existe también la educación privada. Lo que no referimos es a priorizar intereses particulares y privados. Entonces, establecer como lo manda en su sentencia el Tribunal Superior Administrativo de que se formalice como asignaturas en el currículum de la educación preuniversitaria del país la educación medioambiental, la educación vial y la educación constitucional, la constitución de la República no es más que fortalecer la política, la acción educativa en valores. Es un asalto. En valores ciudadanos. Entonces, ¿qué pasa? El ministro dice, no, porque hay unas actividades y unas acciones que se desarrollan, que se llevan a... Pero no es así. No parecería que Ángel Hernández, que se presentó a este país como un... Ciertamente... Ciertamente es un maestro de larga data en términos de lo que... Un experto de larga data así lo han presentado en el país. Sin embargo, ha demostrado impericia, ha demostrado improvisación, ha demostrado como si no conociera la educación pública, cómo funciona, cómo está estructurado y cómo está, porque Ángel Hernández incluso participó de elaboración de parte, lo encontramos su nombre, de parte de la normativa educativa en el país. Sin embargo, se ha quemado en la gestión del Ministerio de Educación. Entonces, ¿cómo es que él va a decir que visitar al Tribunal Constitucional un día ya con eso se resuelve la enseñanza? No. Es fortalecer el currículum incorporando la educación vial, la educación medioambiental y la educación de la Constitución. Es fortalecerlo. Eso no desdeña. Mejor beneficiaría y fortalecería el currículum. ¿Tú sabes lo que es formar un ciudadano en las líneas constitucionales de sus deberes y derechos? Yo, Francis Rodríguez, me habilité universitariamente ¿para qué? Para dar la Constitución en las escuelas. A mí siempre me ha interesado porque he encontrado una vía de proyectar un ciudadano firme, con condiciones reales de verdadero ciudadano cuando comprende su derecho, pero sobre todo sus deberes. Para que nuestros alumnos puedan salir de una educación secundaria como el bachillerato, como popularmente le conocemos, que además, fíjense cómo en la educación técnica el presidente de la República anunció durante la gestión de Roberto Fulcar que los liceos irían a convertirse de educación secundaria general, irían a convertirse en liceos técnicos. Búsquenme uno que haya sido convertido en liceos técnicos. Entonces, no hay un criterio de que el estudiante pueda salir. Manuel María Castillo es de nombre, de nombre, de nombre. Solo tiene el letrero. Entonces, ¿qué ocurre? El criterio de fortalecer la educación ciudadana, el criterio de que nuestros estudiantes puedan salir en un bachillerato técnico en áreas especializadas y además que puedan salir con conocimientos de educación vial, de comportamiento ciudadano, de medio ambiente, de la constitución y ustedes mencionaban un tema ahorita, señores, el de las artes, el de la animación sociocultural. La tan descendida ha sido convertir en una guardería para que los docentes cuiden los estudiantes simplemente a partir de agotar los contenidos de las asignaturas regulares y el ministerio no trabaja, no lleva los artistas, los talleristas para que en horas terminado la parte que está relacionada durante toda la mañana con las asignaturas regulares el estudiante pueda ir a la enseñanza del piano, del canto coral, los que venimos del teatro, los que venimos de la animación sociocultural de la escuela, que Amado lo sabe, aunque Amado me lleva unos añitos, unos cuantos, pero lo que ocurre, lo que venimos de ahí, del club, de la animación sociocultural, de la escuela, de todo eso, sabemos lo que eso implica. Sixto, ¿qué va a pasar entonces a partir del inicio del año escolar? Bueno, mira, el año escolar... Porque se dice que ustedes, los maestros, solamente saben protestar y parar clases porque no les gusta trabajar. No, eso es... Eso es lo que se dice, yo no estoy de acuerdo con esa posición. Claro, eso es totalmente falso, hay una campaña de descrédito, sin embargo, el magisterio que está exigiendo que se le evalúe, porque aquí hablan de que hay docentes buenos, regulares o malos, y no se evalúa, la última evaluación fue en el 2017, ¿por qué no nos evalúa? para identificar fortalezas, debilidades y planes de mejora y aplicar los incentivos a partir de los resultados, pero el ministerio lo que está haciendo es improvisando, iniciará un año escolar con serias dificultades, fíjense que el grito más que la propia de Pé y los docentes, es de los padres, es de los estudiantes, y fíjense ya cómo he visto muchos comunicadores, he visto mucha gente, he visto muchas instituciones en el país, pronunciándose, en el sentido de que la gestión educativa no puede seguir siendo autoritaria, intolerante, ese ministro no cree en el otro, no establece relación horizontal y no cumple los acuerdos, oye, ¿cómo tú llegas a acuerdos, 171 reuniones, se han hecho solo para el tema de la evaluación al desempeño sin resultados, con ese ministro? Al final de tu intervención ya se nos termina el tiempo, yo quiero antes de ir, comenzar contigo y felicitarte en el día de hoy a Francis, muchas gracias, a Yeryan, y darme una autofelicitación, porque hoy es Día de la Juventud, Día Internacional de la Juventud, así es, es lo que yo te quiero, tú me acusas, en vez de, de que yo soy el viejo, y yo te estoy sacando en cuenta, la edad no es biológica, la edad no es biológica, hermano, tú y yo lo sabemos, ideológica, y hay un pensador que dijo que la edad no cuenta, cuando quien la lleva es dueño de un espíritu recio y combativo, hay un muchacho de 15 años que puede ser viejo, desde el punto de vista de cómo piensa y cómo actúa y viceversa, así mismo, señores, a toda la gente joven, ¿verdad? Y al que se siente joven, felicidades en el Día Internacional de la Juventud, como siempre, tú siempre vienes a traernos orientación, siempre queda corto, así es que tenemos una propuesta de invitarte nueva vez, prontamente, y que además hablemos de nuestra, ya ahí, les planteo que hablemos también de las elecciones de la ADP que serán el 9 de octubre y de nuestras aspiraciones a la presidencia nacional, nacionales, que hablemos también. Sisto Gabin, señores, estuvo con nosotros.